Mi paso por los medios impresos me dio lecciones para los cuales no me prepararon las aulas. Y quiero ilustrar mi experiencia con dos casos. Llamaré al primero, infraperiodismo, y al segundo, injerencia interna. Antes de entrar en detalle les voy a dar el contexto de ambos temas hablando de mi trayectoria. Yo comencé en medios en 1997 y trabajé para los periódicos Posmeridiano, Aldia, Siglo XXI y Prensa Libre. En donde publiqué contenido únicamente de arte y cultura, noticias, reportajes y entrevistas. También fui editor de Suplemento Magazine de Siglo XXI, transformándolo en una publicación dominical cultural. Así como editor de la revista Juvenil de Arte, Cultura y Emprendimiento Plus, que fue un proyecto de prensa libre. Fui responsable también de las agendas semanales que incluían recomendaciones culturales para la semana en las revistas Crónica, Contra Poder, New York Times Guatemala y Habitat. Bueno, Habitat era mensual, no era semanal. Y también, en este mismo contexto, fui invitado a regular en el Espacio Radial Música en Tránsito, donde daba recomendaciones culturales para la semana. Por casi un año, envié kits de prensa sobre exposiciones de arte a los medios de comunicación. Y esporádicamente escribí en revistas como Taxi, Pradera Concepción, Guatemala Suya, Condado News y Faces Bella Monitor. Estas últimas tres eran revistas del siglo XXI. Hago hincapié en la lista de sitios donde trabajé y colaboré porque no fueron secuenciales. En su mayoría se dieron paralelamente. Y esto lo hice porque siempre estuve interesado en promover el arte de la cultura más allá de los límites de una línea editorial, o mejor dicho, de un medio. Hay contratos de exclusividad. Eso, perdón, era algo muy común en los periódicos convencionales. Pero siempre estuve en contra de eso porque yo sabía perfectamente de que una actividad cultural puede responder de la mejor manera a diversas aristas, a diferentes criterios editoriales. Por lo que una misma nota puede ser tratada desde diferentes ángulos, obviamente, por distintos medios. Así que eso fue lo que hice. Y con tal de saltarme o de no tener ningún problema en los sitios donde estaba trabajando, entonces recurrí a Alias. Y por eso, además de mi nombre, José Luis Escobar, firmé como Braline Yusk, Lilith Brayton. Y a veces anónimamente, perdón, varios textos, únicamente con ese interés de promover el arte de la cultura. Porque periódico A o revista B no estaba cubriendo lo que tal vez a la revista C o medio de comunicación D le interesaba. Y tal vez en un mismo momento podría adaptarse perfectamente a lo que los cuatro o cinco o más lugares necesitaban para su contenido. Eso fue lo que hice en ese momento. Ahora que saben el contexto van a poder conocer de mejor manera porque siempre estuve en contra de muchas situaciones que viví en la sala de radiación. Hablemos del primer punto. Infraperiodismo. Y por infraperiodismo me refiero a la manera en que somos vistos los periodistas culturales. Eso nunca me lo dijeron en clase. De que existe como una subcategoría para los que escribimos de arte y cultura. Mira, nosotros no somos los periodistas. Periodistas son los que están en nacionales. Periodistas son los que cubren fuentes políticas. Periodistas son los que están detrás de las notas económicas. Uno es solo alguien en la sección. Sí hay una diferencia. Y sí existe incluso un menoscabo porque lo que hacemos no es aparentemente tan exigente como estar detrás de una fuente fija en un congreso. O cubriendo otra entidad. Acá el punto es que el trabajo que se hace en la sección cultural es tan fácil de hacer que es el primero que debe quedar listo. Que es el primero que se debe entregar para enviar a imprimir. Es el que se debe planificar. Es el que se debe tener para ayer. El que se debe tener para allá. Y como somos los primeros en enviar el material, resulta que tenemos el resto de día libre y que no hacemos nada. Entonces nos piden apoyo de otras secciones y estamos además de escribir en la sección que nos pertenece apoyando obligadamente a otras secciones. ¿Por qué? Porque resulta que ellos cuando realmente quieren algo de interés, ¿a quiénes te llaman primero? A los que escriben arte y cultura. Porque es una manera de reconocer que ellos no pueden escribir correctamente una entrevista cuando buscan algo, entre comillas, de color. Pero no solo es eso. Cuando hay que hacer planificación ante actividades específicas, por ejemplo, turnos de fin de semana, coberturas especiales de elecciones, Semana Santa, Navidad, que más el Día de la Independencia, por ejemplo. ¿A quién escalan primero? A los de arte y cultura, porque esos son los ociosos. Entonces no recargan las actividades que tenemos, porque además de cubrir lo propio de la sección, hay que encontrar la manera de compaginar eso con las coberturas para nacionales. Y es tedioso, porque uno tiene que ajustar los tiempos, los horarios a las dos fuentes de las dos actividades que hay que cubrir. Y eso, perdón, es algo que siempre me molestó mucho, porque al periodista cultural se le exige tener conocimiento de cualquier otra área, como si fuera esa su área de interés. Pero a los de las otras secciones, no. Yo, en casi 25 años de carrera, jamás vi a un editor de cultura decir, ah, fulanito o fulanita de política es perfecto o perfecta escribiendo temas, aparte de lo que publica. Le voy a confiar la portada, le voy a confiar el reportaje principal o le voy a confiar la entrevista a la semana. No, jamás, 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 jamás. Y si llegaba a ocurrir, era únicamente porque la publicación obedecía a un compromiso adquirido. Por ejemplo, Periodista X se fue patrocinado, pagado por empresa Z a un viaje. Se hizo la nota correspondiente a esa marca y luego había que sacar algo más, porque si no, ese periodista X no se iba al viaje. Entonces salía una nota extra de relleno, secundaria, insignificante, para la sección cultural. En las secciones aqueñas de cultura se suele desconocer el proceso que existe para poder crear, producir algo, porque no es solo escribir o utilizar las técnicas periodísticas y de redacción. Se trata también de incorporar elementos que son narrativos. Y eso es algo que no todos entienden. Recuerdo una vez que alguien de nacionales me dijo, hacete esta nota, hacela así bonita, hacétela de color. Y era acerca de un ex ministro. Querían básicamente el guión para una película o una serie basada en este personaje y que me daban a cambio. O cuál era mi insumo. Todo lo que me estaban dando para crear esa magnífica nota era el PDF de su currículum. Con eso pretendían de que yo recreara una vida entera, con drama, con altibajos, con momentos álgidos y otros momentos tristes. ¿Cómo? Si era solo una lista del sitio donde el ex ministro había estado. Y hay otro error aquí. Cuando a un periodista de cultura se le asignan fuentes que no son las suyas, las fuentes tampoco están acostumbradas a lidiar con un periodista de cultura. Pongo el ejemplo de un famoso árbitro en Guatemala que no soportó mi tanda de preguntas. Y que tenían por fin ilustrar precisamente cuáles son las emociones, cuál es la vida, resaltar con eventos puntuales todo lo que ya se conocía de él. Después de 15, tal vez no más de 20 minutos recibiendo monosílabos de respuestas, el fulano decidió cancelar, bueno no cancelar, terminar la entrevista. Y apenas se dejó tomar un par de fotos y se fue rápido. Iba de malas, había un problema con el equipo, el lugar donde estaban rentando para hacer las prácticas de su próximo encuentro. Tenía problemas con ellos, por falta de pagos, no sé. La cosa es que la entrevista fue una de las peores. Y yo creo que sí, me puedo calificar, ha sido la peor entrevista o el peor entrevistado que tenía. Sí, tal vez estaba de malas, sí. Tal vez no estaba preguntando las cosas que a él regularmente se le preguntan. Pero si están llamando a un periodista que entiende de arte y cultura, no esperen una nota promedio. Me ha pasado lo mismo con abogados, con médicos, con algunos científicos. Pero al final, cuando leen la nota, me la aplauden. Entonces, aquí lo difícil son ellos. Y bien, con eso cierro la primera parte. Aquí la lección es seguir la vocación. Si el ambiente, si el entorno los asixia, busquen una solución alterna. ¿Cómo? Pueden estar trabajando en el peor ambiente del mundo y no los dejan publicar lo que quieren, pero ustedes pueden abrir una página, pueden crear un blog, pueden tener una cuenta en Instagram, en Twitter, lo que sea. Y ahí volcar realmente su talento. No dejen que ningún medio, ningún contrato, ningún ambiente laboral, ningún colega, les apague la llama o la vocación que los llevó a tomarse un satelago. El segundo tema es injerencia interna. Y aquí hablo de cómo constantemente las otras secciones están sugeriendo temas para la sección cultural. Generalmente son publicaciones, alguna exposición o algo relacionado con alguna de sus fuentes. Por ejemplo, un abogado que va a publicar un libro de poesía. O un médico que tiene un libro de cuentos. O la exposición de final de curso de la amiga de una de las fuentes del área de qué sé yo. Final de curso, la obra de teatro que es la clausura de uno de los accionistas o del hijo de uno de los dueños del medio. En fin, el patrón aquí es que son obras, entre comillas, de arte que no son validadas por el medio artístico. Lo que se hace con esto es convertir como en desagüe o en reposadera la sección cultural, publicando temas que no tienen que ver realmente con la esencia de la sección de arte y cultura. Los tipos de publicaciones que están en esta categoría generalmente son de imprenta. Ni siquiera tienen el trabajo curatorial de un sello editorial de verano. Las exposiciones de arte que vienen de ese tipo de sugerencias no son más que ejercicios como resultado final de un curso, de un taller. Y así la lista continúa con actividades que no son para publicar en un medio, no son para que estén en una sección cultural. Son cosas que se pegan en una ficha, en un papel impreso a última hora y se ponen en un corcho ahí en la entrada, en la recepción del edificio donde esta gente trabaja o vive. Todos sienten la libertad de querer opinar, de que pueden opinar en el contenido de una sección cultural. Y no funciona a la inversa. Si alguien de cultura llega a cualquier otra sección comentando algún tema, dicen, oh sí, lo vamos a ver, ah, está bien, pero nunca es con ese carácter de, busquen el espacio y lo ponen ya. Una de las grandes batallas internas que tienen los editores en el resto del equipo de una sala de redacción es precisamente esa. Es decir, no votar, rechazar ese tipo de ideas. Afortunadamente se consigue, y aquí un tip, cuando estén al frente de una sección y quieran meter contenido que no sea el que ustedes manejan, el que ustedes llevan o publican, la respuesta es esta, oh, me quiere, me parece perfecto. Esta es la cantidad de caracteres y que lo haga alguien de tus chicos o me lo puedes pasar más tarde. Te parece dentro de unas dos horas porque ya tengo el cierre, así que si no está a tiempo, no sale. O sea, lo hace alguien más, no gente de mi sección. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, como a ellos no les gusta escribir esas cosas, la nota ya no sale. Ojalá se pudiera hacer lo mismo cuando la invitación sugerencia viene de uno de los dueños o accionistas, pero bueno, ante eso no hay mucho que se pueda hacer. Y bien, la otra salida es trabajar la nota, pero hacer pedazos a ese pseudoartista o sugerencia. Punto. Contradictoriamente, las batallas del periodista cultural no están afuera del periódico o de un medio, están adentro. Lo importante es nunca perder de vista los motivos o las razones que nos llevaron a elegir la carrera, y especialmente el periodismo, y dentro del periodismo, el periodismo cultural. Sí, está bien trabajar en un medio, pero no permitan que el medio los absorba. Cumplan con el mínimo, que es lo que el contrato dice, y esa famosa mía extra, denla. Pero denla para ustedes. Porque los medios se van, el que queda es uno, y lo mejor es quedarse teniendo un nombre. No. 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 Me. No. 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 ¡Gracias!